Hoy la noche se acaba, tu desnudas en mi cama Hoy la noche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar, no le vayas a contestar, no Y ese traje se ve bien con tu negra apretada, pero es hora de quitarlo Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La noche me dice que siga, te voy a dar la toque, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La noche me dice que siga, te voy a dar la toque, Dios diga Honduras, Qatar, Ricky Martin quiere darte, tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real pero te miente, le se regala, le se regala hasta la muerte y ya Porque ese ego tuyo está celoso y esos labios ahí abajo están jugosos Baby, hoy la noche es de nosotros y ese totito en mi boca está chicoso Que nos perdone la vida en Jesucristo, pa' que yo te vi me tropece con tu culito Baby no me compare porque yo nunca compito, me mueve, no se va a atrapar la rin con Margarito Yo solo quiero perrearte, en la cama amarrarte, morderte y lamerte, esto va a tumbarte Hablándote al oído grosería, tu amor estoy pero en el censo tú eres mía, ya, ya Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La noche me dice que siga, te voy a dar la toque, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar la toque, Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y hasta abajo me decida, pa' chingernos que este mundo te pa' olvidar Queremos que la luna hoy decida, porque nosotros estamos arrebota'o Y tú ya en Vallaca ya yo lo he notao' El gato tuyo siempre coge esto prestao' Y yo cuarenta mil pies en el jet trepao' Eres mi Lady Gaga, yo tu Riley Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Rancho, la Mini Cooper Y te compro un ron, bebido el Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te dejo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar la toque, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar la toque, Dios diga Ey, brrr, real, real, yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby, yeah, yeah Chris Jedi G-Gavin music Mera dime Nino, yeah, yeah Dulce como Gandy, yeah, yeah Real hasta la muerte, baby Los Reyes y los Dioses y te rey, brrr Mera dime a Frajan, real hasta la muerte, yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video.